Hoy es el día de la seguridad informática. Decíamos desde el 97 que se fija un día para crear conciencia en el mundo sobre cómo nos exponemos, cómo es nuestra vida completamente ligada a la tecnología, además teléfonos celulares por persona en este país que en cualquier otro de la zona, de la región. Y tenemos a una persona muy especialista en lo que es seguridad informática y también en educación, porque de eso se trata, de hablar del tema. Sebastián Bornik es miembro fundador de Argentina Cibersegura. Seba, un gusto tenerte. Gracias, gracias por invitarme, Karin. Sebastián es famoso en los chats de madres de los colegios porque hizo una charla TED maravillosa que las mamás, fíjate lo que dice, fíjate cómo hay que cuidar a los chicos. Bueno, fue muy popular eso. Fue algo muy interesante porque la charla fue hace un año, pero hace unas 3, 4 semanas, esta es parte de lo que es internet que no entendemos, se empezó a viralizar muchísimo más fuerte de lo que había sido en su momento cuando la publicaron y me llegaron mensajes de todo el país. Pero, ¿por qué? Porque habla de la vulnerabilidad, en definitiva, y cómo vos te empezaste a dedicar a la educación. Cortito, ¿cómo fue? No, bueno, sí, básicamente yo desde que empecé a estudiar me dedico a la subida informática ya hace casi 15 años, siempre con trabajos más técnicos, pero en el año 2010, con un grupo de colegas y amigos, fundamos una ONG que se llama Argentina Cibersegura y empecé a mezclar por ahí mis dos pasiones, la tecnología a lo que me dedicaba, pero la educación que para mí siempre fue algo fundamental. Y empezamos a trabajar, al fin y al cabo, la misión de la ONG es educativa, que tiene que ver con lo que se celebra el día de hoy, con lo que se homenajea el día de hoy, que es ayudar a la gente a cuidarse más en internet, a tener conductas más sanas. ¿Qué significa cuidarse más? Cuando entramos, por distinto es cuando googleamos, cuando compramos, ponemos nuestros datos o cuando simplemente subimos cosas nuestras, ¿por dónde se empieza a tener conciencia? A mí la analogía que más me gusta es la de manejar un auto, la de conducir, también es la de andar por la calle, que es algo que hacemos y que lo podemos hacer cuidándonos o no cuidándonos. O sea, no se trata, porque mucha gente cuando le hablas de subida informática piensa que... Hay sí códigos encriptados. O que tiene que hacer un curso, o que tiene que modificar radicalmente sus hábitos de uso de internet. Yo siempre digo, entre el conductor que maneja bien y el conductor que maneja mal, el conductor que maneja bien no se pasa de la velocidad permitida, respeta los carteles, pero no es que uno maneja totalmente distinto. Entonces, la diferencia es muy chiquita, pero al igual que el conducir es muy grande. Entonces, son pequeños hábitos que mientras usamos internet van a hacer la diferencia. Vos me hablabas de subir contenidos. Nosotros trabajamos mucho, especialmente con los menores de edad. La diferencia es que cuando hablamos de que hay que pensar antes de subir, le decimos, es pensar 15 segundos. No es que tengo que agarrar una foto y someterla a un jurado y cuatro días después publicarla. Pero es que no sea un acto de inercia. Entonces, es lo mismo que manejando pequeños segundos, agregar algunas distinciones para tomar decisiones, que van a ser que hagamos lo mismo, navegar en internet, ir de un lugar a otro, pero exponiéndolo menos a los riesgos. Está buena esa historia de pensar que estás vos parado frente a un auditorio, ¿no? ¿No? ¿Dirías tal cosa si toda esa gente te está mirando? Es lo mismo, porque en una red te están mirando todos. Todos los que vos querés, si es que hiciste la seguridad, o todos. Bien abierto. Es que ese es el juego complicado que introdujo la tecnología, que nos conectó con muchísima gente a través de una pantalla. Y lamentablemente nosotros trabajamos mucho en que se comprenda la tecnología, porque esa abstracción da la idea de que le estoy hablando a una pantalla y no a un montón de gente. No a un montón de gente. Ese es finito, pero es interesante verlo así. Ahora vamos a hablar de los chicos, de sexting, de cómo de tan chicos están expuestos a cosas que sus mentecitas no pueden tolerar. Pero quiero, la cuestión nuestra de acceso a lo que es internet en general, ¿en qué situaciones somos vulnerables? ¿O vos lo ves en general cuando estamos frente a la pantalla? No, es una muy interesante pregunta. O sea, por supuesto que esto es como cuando salimos, y cito con la analogía con el auto, es, yo me tengo que cuidar todo el tiempo. Por supuesto que hay circunstancias que eventualmente son, o que aumentan el riesgo, como pueden ser, todo lo que tenga que ver con redes sociales, o sea, con subir contenidos. Obviamente yo me expongo a tener problemas de privacidad. Todas circunstancias donde yo ingrese datos sensibles, como contraseñas, tarjetas de crédito, generalmente situaciones de compra o de login. Los clics, los clics. Cuando tengo un hipervínculo, siempre es una posibilidad de que yo vaya a un lugar malicioso. ¿Qué es un hipervínculo? Es cuando aparece un link. Perfecto. Así que hacemos clic y vamos a ir a otro lugar. Te manda un mensaje. Su tarjeta, no, la red social Face, la más conocida, te está limitando el tiempo. Mi suegra viene siempre con esos carteles que le aparecen una locura. El tema es que cuando tiene el link, exacto. ¿Tengo que pagar WhatsApp ahora? ¿Viste que te aparecen esos mensajes? Muchas veces se llaman hoax, que es solamente para molestar. Cuando tienen un link, es que puede haber algo malicioso atrás. El otro día alguien me decía, tenía un pariente que me decía, entré a internet, de golpe me apareció una página con cosas de sexo, que yo había entrado a otra cosa, una búsqueda en Google, y me salió un cartel que tenía virus. Hice clic y me bajé un antivirus y me lo arregló. Le digo, no, no era un antivirus. Era al revés. Era al revés. Entonces, esos son los clics a los que yo me refiero, que ahí agregando 10 segundos, decir, bueno, para, si tengo un virus, voy a ir, voy a buscar un antivirus como la gente, oficial, me lo voy a bajar y me va a decir si lo tengo o no lo tengo. El otro día, con la cuestión de Justina, esta criatura que falleció, porque le estaban buscando un corazón, apareció, bueno, en los chats de madres, una mamá que manda un mensaje de Facebook diciendo, una página creada para anotarse, para donar órganos. Me sonó rarísima. Hay que ir a la oficial. Hay que ir a la oficial. Hay que ir a la oficial. ¿Qué es eso? ¿Te enganchan para qué? Pueden ser mi cosas, para robar datos, para infectarte con códigos maliciosos, o sea, que está todo bastante asociado para usar tu computadora para cometer delitos. O sea, hay toda una red delictiva de cibercrimen muy compleja, pero básicamente los ejes tienen que ver con el uso de datos personales o el uso de recursos de la computadora para cometer algún fin malicioso. Entonces, siempre es esto. Es el hábito de ir a la oficial. Te llegan correos que dicen que tu banco está diciendo, bueno, entra a la página oficial del banco. Imagínate que, claro, si tu banco te dice, tuvimos un problema y se va a perder el acceso al home banking en 24 horas, si entras a la página del banco o llamas al banco, lo tienen que saber. Entonces, no hagas clic. Andá al medio oficial. Esos hábitos ayudan. Hoy a las 2 de la tarde, lo principal en cuanto a los chicos, ¿qué es lo importante? Hay tantos temas interesantes y, por supuesto, vamos a estar a las 2 de la tarde en Figueroa Alcorta y Tagle, acá en el canal, charla abierta para todos, hablando de estos temas tan interesantes. Como decía, los chicos tienen acceso a cosas que no pueden procesar. ¿Cuál es la más peligrosa? Hoy vamos a profundizar, por supuesto, tenemos una hora y están invitados incluso también a verlo por streaming a través de la TV Pública, a quien les agradecemos. Gracias por el dato, porque era muy importante. Es genial que podamos hacer esto hoy con la TV Pública. Vos mencionabas antes muy bien el tema del acceso temprano. O sea, yo siempre digo que las tecnologías, internet en especial, generaron como un choque entre nuestra evolución madurativa y psicológica, digamos, ahí me escapo un poco de mis dominios, y el acceso a los contenidos. O sea, lo que yo siempre digo es, hasta hace muy poquitos años, no importa si tenés 30 y algo como yo, 40 y algo, 50 y algo, no importa, cuando nosotros empezamos más o menos a acceder a contenidos sexuales, era porque nuestra biología estaba dispuesta a, digamos, estaba preparada para lo sexual. O sea, entonces yo siempre pienso, digamos, cuando yo, no sé, por primera vez viví, no sé, una revista Playboy, y más o menos mi cuerpo ya estaba preparado, digamos. Entonces, hoy en día, los chicos acceden a estos contenidos antes que su cuerpo y su mente estén preparados para entenderlo, ni hablar, por supuesto, biológicamente. Entonces, eso genera un choque que como sociedad tenemos que resolver, porque no lo vamos a cambiar. O sea, las tecnologías están acá, podemos controlar un poquito, pero para mí lo más importante es que tenemos que repensar cómo hacemos la educación, porque es más difícil explicarlo cuando tu cuerpo no está preparado, cuando tu mente no está preparada, cuando tu evolución psicológica es mucho más inmadura. Entonces, hay que enfrentarnos a desafíos educativos. Excelente como habla este chico. Sebastián Bornik. No lo dejes solo con la compumilora. Si tenés un chico chiquito, ¿qué le van a parecer cosas así? Hablar y estar más presente que nunca. Bueno, entonces, hoy por streaming para todo el país en la TV pública, la charla por el día de la informática.